¡Qué gusto tenerte, Ailín, con nosotros! El gusto es mío, Dante, de verdad, con ese recibimiento me han hecho sentir maravilloso. ¿A ti qué te gusta hablar tanto del alma? El alma se me engrandó. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Estaban diciendo los directivos de Ciurana y unos cuantos que te extrañan en Azteca, si vas a volver. Pues yo también los extraño, hice proyectos muy bonitos, claro. ¿Me estás diciendo que la dueña la hiciste en Azteca o no? No, no, no. Señora. Señora fue mi primer protagonista, fue mi primera novela en Azteca, claro que sí, en el año 98, grandes actores que estuvieron en el cast, estaba Julieta Gurrola, Héctor Bonilla, fue una experiencia bellísima, cantaba el tema de la novela por Pancho Céspedes, que sabes que también cubano. Y la verdad, Azteca siempre fue mi casa y yo estoy muy agradecida con Azteca, todo el tiempo, todos los proyectos que hice me enamoré, me enamoraron y claro que sí, por supuesto que volvería. Ahora, cuando llegaste a México, bueno naciste en Cuba obviamente, ¿a qué edad te viniste para estos lares? Bueno, yo llegué a México, tenía 18 años. 18, y siempre fuiste, luchaste con ese estigma de ser la cubana que triunfa en México en Estados Unidos o no, o desconocían de dónde eras. No, 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 claro, claro, ellos siempre sabían que era cubana, donde no sabían que era cubana y pensaban que era mexicana, era cuando estaba viviendo en Estados Unidos el público hispano de Estados Unidos, que pensaba que yo era mexicana porque fueron 16 años que vivía allá, ¿no? Pero sí, sí había eso, todavía no era muy claro que México es el Hollywood de Latinoamérica y hay argentinos, brasileros, peruanos, chilenos, colombianos, de todas partes, porque es una plataforma importante para el mercado latino y para los actores latinos para seguir triunfando en Latinoamérica. Entonces, siempre había como celitos y una prueba de eso fue en La Dueña, que fue mi primer personaje, Florinda Mesa me quería para ser la dueña, pero en ese momento no encontraban galán y no podían ser dos cubanos. Perdóname mi ignorancia, ¿por qué Florinda Mesa? ¿De alguna forma era la productora? Era la productora de La Dueña. Ah, no sabía, perdón, yo estoy nuevito en México. Una mujer, sí, una mujer empoderadísima, una mujer, como digo yo, con muchas agallas, ¿no? Y la verdad que no podían ser dos extranjeros en esa época, entonces no tenían galán y tuvo que bajarme a mí del caballo y fue cuando hice el personaje de Fabiola y siempre había celos. ¿Pero en qué notaba los celos? ¿En qué notaba los celos? ¿Quién, quién? Ella. ¿En serio? Siempre fue tan celosa esa. No, pero ¿en qué notaba los celos, por ejemplo? Es que me empezó a ir muy bien, la verdad, y hacía una novela tras otra, tras otra y cada vez que me... ¿Pero en qué notaba los celos? ¿Te lo hacían sentir en las escenas? ¿No te daban el pie? ¿O era tras bastidores? Pregúntale Angélica Rivera, la bofetada que me dio en una escena para que vea. ¿De verdad? ¿Te la dio de verdad? Sí, me la dio de verdad. Pero se la perdonó, de verdad. ¿Qué pasó, Angélica? Después de eso nos hicimos grandes amigas, así, de verdad. Y después de una buena bofetada uno se hace grande. ¿Cómo condujiste? Durante seis años consecutivos el Billboard. Premios Billboard de la música. Bueno, cinco años de música latina. Cinco años. Un año de mexicana. Fueron seis años. La verdad, yo creo que siempre se me dio la conducción. Me encantaba ser yo misma, no paro de hablar, me encanta el micrófono, eso sí me encanta. Sí me di cuenta, pero si lo dejas porque es el único que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Es con 25 años de trayectoria y visualizas a futuro. Te quieres quedar como conductora, picotear un poquito de cada cosa, regresar a la actuación. Es buenísima pregunta, pero muchas veces uno hace planes y Dios, o sea, uno propone, Dios dispone y la vida te lleva. Y uno tiene que ser como el agua, ¿no? Y buscar y fluir. Y yo siempre digo que las mejores cosas que me han pasado en la vida han sido precisamente inesperadas, ¿no? No las he planeado mucho. Quiero ser feliz, Dante. Esa es mi prioridad. Quiero ser feliz, tener mucha salud para disfrutar a mis hijos. Y quiero seguir trabajando. Me encanta ser actriz, me encanta construir personajes. Todos tenemos un poco de neurosis y esa neurosis es importante canalizarla a través de mis personajes, si no, imagínate. Y me encanta también conducir y también tengo planes de un programa así como parecido al tuyo, ¿verdad? Sí, todos tenemos neurosis. Para hacer el programa de la mañana te levantas tempranito, ¿no? A las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la madrugada? Sí. ¿Y a qué hora te acuestas? Trato de acostarme a 8 y media, 9 de la noche. ¿Sí? Sí, sí. Es un horario... ¿Por qué a las 2 de la madrugada? ¿Qué hora estás en el canal? Ok, estoy en el canal a las 3 de la mañana porque el problema es que se hace en Los Ángeles, pero son 3 horas más... ¿Y qué va? ¿De Tijuana? No. Y se levanta a las 2 de la mañana. ¿A qué hora se ve tu programa? A las 8 de la mañana en la costa este, ¿sabes? Pero la costa este tiene 3 horas más que Los Ángeles. Sí. ¿Y en qué costa lo haces? Entonces lo hago en la costa oeste. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Y para eso te levantas a las 2? Claro. Ah, porque tiene que hacer todo el reciclado. No, no, no. Tampoco, tampoco. Llego a las 3 de la mañana, me maquillo de 3 a 4 y de 4... ¿Una hora para maquillarte? Bueno, maquillaje, peinado. Ah, peinado, todo eso, sí. A esa hora hay que... No pueden pijama conducir, ¿eh? ¿Verdad? No, no. Y a las 4 de la mañana tenemos reunión de producción, de preproducción. Y te da la cabeza a las 4 de la madrugada para reunirte. Yo no puedo... A esta gente no la soporto a las 5 de la tarde. A las 4 de la mañana te da para... Fíjate que es un horario... Uno tiene que ver la vida de una manera positiva. Sí. Y agarrar lo mejor de las cosas que suceden en la vida. ¿Y qué hay lo mejor a las 4 de la mañana? Que hay una energía cuántica maravillosa. O sea, la energía de... Hablando de energía en general, a esa hora hay una tranquilidad, hay una paz. Es como si te pararás a meditar... Es verdad. O a rezar, o a tratar de encontrarte a ti mismo, a esa hora no hay tanto flujo de gente pensando... Es verdad. Un día de esto lo hago. Ajá. Un día de esto me levanto a las 4 y a ver si hay flujo o no hay flujo. Yo te llamo, yo te llamo. Claro. Dante, despiértate para que sientas lo que yo estoy sintiendo. A las 4 nos encontramos mañana. Si 4 y 5 no llegué, arrancá con el flujo, nomás que yo... Me encantó, Ailín. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Ailín. Presentadora, talentosa, única, con nosotros. Ya venimos, no se vayan. ¡No se vayan!